Como hago para explicarle doctor si son tan pequeños Como hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Como hago para explicarles que quizás no vuelva este viaje Este viaje que tiene mi loco y boe mi oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Les contaré desde el cielo y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós Como hago para mentirles que quizás no vuelva este viaje Como hago para mentirles que quizás no vuelva este viaje Este viaje que tiene mi loco y boe mi oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Descantaré desde el cielo y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Le pido usted Adiós Música 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 Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió Será que tú estabas mal Música Y yo sin nadie a quien amar Música Quizás por eso es que le entró Música Algo a mi cansado corazón Música Música Desde el día en que te encontré Música Música Ay no volví a ser el de ayer Música Y ese don no te conquisté Música Y creo que no lo lograré Música Necesito verte hoy Música Y confesarte mi amor Música Música Necesito oír tu voz Música Me hace falta estar con vos Música Y sería lindo escribir Música Música De esta historia una canción De amor Música 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 Ay amor Música Música Pienso te molestará Música Soy romper esta amistad Música Si no quieres marcharé Música Ay te juro no insistiré Música Música Yo no te puedo obligar Música A quedar conmigo a estar Música Pero yo no Música Necesito oír tu voz Música Me hace falta estar con vos Música Ayúdame a escribir Música 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 La, 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 la Y escuchen bien porque es la última vez que les enseño Ahí va Mis amigos me decían que de mí tú te reías Que para nada me querías, tonto y ciego yo dormía Poco a poco me di cuenta, por suerte como serías Vergüenza me dio saber todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla Y oí a traición Sos una gata malvada que cayó siempre parada Pero conmigo no Lo llamaron de un hospital Diciéndole que se encuentra mal la mujer Que por muchos años él cuidó Su apellido y su amor le dio La adoró Al llegar ella se despertó Y con dificultad para hablar le confesó Porque quiso su vida acabar Él era muy bueno y ella igual nos engañó Era tanto el amor Que le tenía que solamente Lloró y así le habló Yo no soy nadie para condenarte Yo no soy Dios Nuestros hijos nunca van a enterarse De tu error No esperaba esas palabras Lo besó por última vez Y ella murió Ay amor Que lindo es el amor cuando llega de verdad Que hermosa sensación que te causa cuando está Es una ansiedad Es una ansiedad Que no se puede aguantar No te deja dormir Todo lo quieres ya A veces el amor Te enseguece hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más ¿Qué te puede importar en este mundo los dos? Y nadie más Pero qué triste es el amor cuando te dañan Qué feo es el dolor cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor cuando se aleja Qué feo es extrañar cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor cuando se da de verdad Y a mí ¿Qué me van a hablar de amor, eh? ¡Ay, amor! Ay, qué lindo es el amor Y qué raro a veces es Donde menos lo esperas Ahí lo puedes encontrar Y no hay ninguna ley Que te ponga una edad Solo su forma de ser Te enamorará A veces el amor Pensé que se hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te pueda importar en este mundo los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor cuando te dañan Qué feo es el dolor cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor cuando se aleja Qué feo es extrañar cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor cuando se da de verdad Pero qué triste es el amor cuando te dañan Qué feo es el dolor cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor cuando se aleja Qué feo es extrañar cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor cuando llega de verdad Tramposa 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 Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura y te morí por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Algo altanera y vanidosa Desde muy niña fuiste hermosa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca en tu boca En tu boca sigo preso Condenado a la locura y te morí por tu hermosura Quisiera enamorada Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Tú te mueras suplicando por mi amor En tu boca y te morí por tu hermosura Y que en mis brazos tú te mueras suplicando por tu hermosura Y que en mis brazos tú te mueras suplicando por tu hermosura Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Tramposa Algo altanera y mentirosa Desde muy niña fuiste hermosa ¿Por qué acaricias con tu voz y pones triste la mirada? Como hago para explicarle doctor si son tan pequeños Como hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Como hago para explicarles que quizás no vuelva De este viaje De este viaje que tiene mi loco y boe mi oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Y solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabezos Solo le pido adiós Música Como hago para mentirles que quizás no vuelva Este viaje Este viaje que tiene mi loco y boe mi oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabezos Le pido a usted Adiós Música 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 Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió Música Será que tú estabas mal Música Y yo sin nadie a quien amar Música Quizás por eso es que le entró Música Algo a mi cansado corazón Música Desde el día en que te encontré Música Ay no volví a ser el de ayer Música Y eso que aún no te conquisté Música Y creo que no lo lograré Música Necesito verte hoy Música Y confesarte mi amor Música Necesito oír tu voz Música Me hace falta estar con vos Música Y sería lindo escribir Música De esta historia una canción De amor Música 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 Pienso te molestará Música Sol romper esta amistad Música Si no quieres marcharé Música Ay te juro no insistiré Música Música Yo no te puedo obligar Música 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 Ayúdame a escribir Música 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 Lo llamaron de un hospital Diciéndole que se encuentra mal la mujer Que por muchos años él cuidó Su apellido y su amor le dio La adoró Al llegar ella se despertó Y con dificultad para hablar le confesó Porque quiso su vida acabar Él era muy bueno y ella igual lo engañó Era tanto el amor Que le tenía que solamente Lloró y así le habló Yo no soy nadie para condenarte Yo no soy Dios Nuestros hijos nunca van a enterarse De tu error No esperaba esas palabras Lo besó por última vez Y ella murió Que lindo es el amor Cuando llega de verdad Que hermosa sensación Que te causa cuando está Es una ansiedad Que no se puede aguantar No te deja dormir Todo lo quieres ya A veces el amor Te enseguece hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te puede importar Que te puede importar En este mundo los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor Cuando te dañan Qué feo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Cuando llega de verdad Y a mí ¿Qué me van a hablar de amor, eh? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y qué lindo es el amor Y qué raro a veces es Donde menos lo esperas Ahí lo puedes encontrar Y no hay ninguna ley Que te ponga una edad Solo su forma de ser Te enamorará A veces el amor Pensé que se hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te pueda importar En este mundo los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor Cuando te dañan Qué feo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Cuando llega de verdad Pero qué triste es el amor Cuando te dañan Qué feo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Cuando llega de verdad Y te quedas solo así Y te quedas solo así Dév Dark Dévostnia Dévostnia J un amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.